Si Suéltale compadre Se llama Triguenita Hermosa Flores Suéltale compadre Triguenita Hermosa Linda va creciendo Como dos capomos Que se encuentran en la flor Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y con grande fervor Mañana pasado Yo voy a casa Tu mamá pierden A tu nacía pa' mí Mi chiquitita Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer grata A quien yo no la tanto La odio con espanto Y matigo su amor Pero hay cuando era mío Me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza Y la horrible tristeza No puede remediar Quisiera envenenarla Quisiera que darle la licencia Porque estaba en la creencia Que él iba a ir a rogar La pobre de mi madre La pobre de mi madre Se cansa de decirle Que ya no te vio 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 La pobre de mi madre Conciente un cigarrillo Conciente un cigarrillo Y la luz del medillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarla Y darle la licencia Porque estaba en la creencia Que él iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirle Que ya pronto me vino Que ya que se pago La causa de ese vicio Fue ser más muy ingrata Porque él no tuve plata Para comprar su amor Y no tuveciu Y no tuve plata Y no tuve pueda ser más